Buenas tardes, pues desde aquí, desde lo que es el inicio del boulevard Mariano Abasolo, aquí en mi querido y lindo Abasolo, hombre, y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, dos elementos de la policía vial, amigas, amigos, pues encabezando, encabezando, pues ahora sí lo de las foringas, y ahí ese forcito, encabezando, encabezando esta marcha, seguido de una camionetita. Y pues aquí viene, aquí viene este contingente de foringas, modelitos, modelitos, pues ya viejitos, participando, participando en esta pasarela de foringas, ahí va esa forcito en color cielo, otra forcito en color verde, del comité municipal campesino de Pénjamo, participando, y pues aquí, aquí más foringas. Ya, oiga el motor, oiga el motor, oiga nomás el motor, ájale, más foringas. Qué bonito, eh, qué bonito. Camionetas de la marca Ford, las famosas foringas. Aquí está, foringa con bravo, bravo de leyenda. Otro forcito con placas del estado de Michoacán, otra con placas del estado de Michoacán también. Y aquí está en color blanco, también una foringa. Vean, chequense esa, chequense esa. Participando nuestros amigos de las foringas. Está en color azul con blanco. Ahí está, una del estado de México. Siguen, siguen las foringas. ¡Hola, hola, hola! Ahí van nuestros amigos en esa canaria. Un azul cielo. Y aquí, aquí, saludando, saludando al respetable. ¡Las foringas! Una forcita blanca. Y allá viene una tipo bronco, hombre. Ahí está, miren, con sus luces LED. Esa foringa. ¡Hola, los muchachos de Pénjamo, hombre! Y acá, este montón de muchachos, hombre. Hasta parecen las reinas de Pénjamo allá atrás. ¡Ay, carambas, hombre! ¡Hola, hola, jefe! Pues, amigas, amigos, así, así termina la exhibición, la muestra de las foringas. Un evento que por primera vez se lleva a cabo, se realiza aquí en la ciudad de Abasolo. La pasarela, el desfile de las foringas. Y pues, parece que vienen más acá. Sí, sí, acá vienen más, acá vienen más foringas. Aquí, esta en color naranja, las foringas. Una en color azul, azul, un for. Ahí van nuestros amigos. Otra forcito, ya más altruita. Las foringas. Acá, acá, allá, aquel ya se nos metió en sentido contrario, hombre. ¡Ájale, ájale! ¡No se vale, no se vale! Caray, hombre, no, 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 ¿qué pues? Las foringas violentando, violentando el reglamento de tránsito. Y pues, caray, hombre, están haciendo trampa nuestros amigos de las foringas. No se vale, no se vale, algo insólito, hombre. A ver, voy a avanzar para que vean, para que desde aquí alcancen a apreciar. ¡Híjole! No, hombre, estos, estos competidores ya denigraron el evento, ¿eh? Ya lo denigraron. No se vale que violenten el reglamento de tránsito. Carambas, hombre. Y siguen igual, ¿eh? Miren, ahí es otra. ¡Híjole! ¡Qué bárbaros, eh! Lo que no se ve, miren, ahí está, miren. ¡Híjole! Denigraron el evento de las foringas, estos conductores irresponsables. No, 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 no. Y siguen igual, ¿eh? Miren. Pues ahí queda la evidencia, amigos de tránsito. Apliquen sus multas. Hasta el forcito está violentando el reglamento de tránsito. ¡Híjole! Y lo peor, allá viene la patrulla. A ver si la patrulla hace lo mismo. También, ¡híjole! ¡Híjole! Tránsito también violando el propio reglamento. La 550 de movilidad y transporte. Violando su propio reglamento. En lugar de poner el ejemplo. ¡Carambas! ¡Híjole! ¡Carambas, hombre! Esto sí que estuvo para Ripley. Esto sí que estuvo para el récord Guinness. Los de las foringas, violando arteramente el reglamento de tránsito. Y la propia patrulla de tránsito municipal de movilidad. La 550... ¡Híjole! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Miren, ahí por donde viene la camioneta aquella, eso es lo correcto que se debió de haber hecho. Así, darle la vuelta aquí a La Glorieta y no darle la vuelta en la forma tan... Tan, pues, artera, imprudencial, imprudencial con que lo hicieron. Sí, hombre. Pero bueno, les digo, lo más curioso. La misma gente de tránsito municipal violando el reglamento. ¡Habráse visto! Pues así las cosas con las foringas. Todo iba muy bien, todo al mero centavo. Hasta que a algunos imprudentes se les ocurrió violentar el reglamento de tránsito. ¡Va de retro, Satán! Pues aquí, aquí terminamos, amigas, amigos.